Estadio Félix Capriles para que Bilsterman y Oriente Petroleros se enfrenten en la última jornada del campeonato clausura. Los goles para los aviadores lo convirtieron Eduard Centeno con este cabezazo a los 21 minutos. Serguiño a los 81, así el segundo tanto con esta excelente definición. Verdi Roca para el equipo refinero haría el descuento a los 86 minutos. Esteban Orfano tras un gran contragolpe y una enorme carrera de final 3-1 liquidando al rival cruceño, desatando un eufórico festejo a los 92 minutos. Tras el pitazo final, el equipo rojo alzó la Copa y celebró su décimo quinto título en el fútbol profesional boliviano. Con el campeonato obtenido, Bilsterman percibirá 3 millones de dólares por clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores como Bolivia 2 en el grupo C, donde tendrá rivales como Peñarol de Uruguay y Colo Colo de Chile para este 2020. Los aviadores celebraron así un título más en su historia. Imponente, señoras y señores, la gente que no se quiere ir porque quiere ver.